En estas declaraciones conjuntas hay preguntas de los medios de comunicación, tanto de los medios de Chile como de los medios de Perú. Es normal, sin embargo, en esta ocasión, según lo que pudimos reportear, la presidencia de Perú solicitó que no hubiese preguntas de los medios de comunicación, así que no vamos a tener esa instancia para poder preguntar entonces a los mandatarios respecto de los acuerdos, de los puntos y también de la coyuntura nacional que está viviendo el presidente de Perú en ese país. Entonces, son varios los puntos que se quieren tratar en esta reunión de trabajo, posteriormente a esta declaración conjuntas. Dejen ya la fecha, mi estimado presidente Mori, y hacerla nuestra, las demandas de los pueblos que necesiten tener unas respuestas correctas, unas respuestas saludables. Y desde allá, yo concluyo nuevamente agradeciendo la hospitalidad del pueblo chileno y espero de que estos puntos que se han tratado al día de hoy sean temas del día a día. Abrir la frontera ya a las 24 horas del día, Chile-Perú, es un tema inmediato, tenemos temas pendientes como el tema que ya lo habíamos tratado, como el tema migratorio y otras cosas que vemos cómo es que nuestros cancilleres, más allá de un espacio de amistad, sienten ese compromiso, encarnan esa sensibilidad, porque tenemos al centro al ser humano, al ciudadano. Más allá de algunos temas internos, políticos que haya, hoy día se ha visto madurez en este trabajo. Y el próximo gabinete binacional, mi estimado presidente Mori, corresponde a hacerlo en el Perú, y en eso hay que ir viendo de qué manera sustentamos las bases, y ojalá se haga en el norte, ojalá se haga en mi región, y mucho mejor si se hace en chota. Pero en la medida de que se vean concretas estas tareas, yo lo dije en este trabajo del gabinete binacional, no esperemos que pasen 365 días para volver a encontrarnos, sino que nuestros equipos de trabajo ya las sigan haciendo y den respuestas inmediatas. Y totalmente fortalecido con este compromiso de tenerlos en los hermanos presidentes que son parte de la Alianza del Pacífico. Yo desde acá, desde Chile, saludo a Colombia, a México, y espero de que el día de hoy, en unas horas, definamos ya la fecha, mi estimado presidente Mori, y hacerla nuestra, las demandas de los pueblos que necesiten tener unas respuestas correctas, unas respuestas saludables. Gracias. Gracias.